Y eso nos ha permitido que la población, en este caso de Apacla, se ahorre ese dinero, no tenga que ir hasta Chilpancingo para hacer estos cambios. Estos nacimientos, estas bodas que podemos tener de manera gratuita, son servicios que el registro civil, la coordinación del registro civil, y a la cual le agradecemos y le pedimos un fuerte aplauso, porque siempre en cada municipio están trabajando de la mano con el Diz Guerrero, con la señora Mercedes Calvo de Asturillo. Hoy se están dando, hasta el momento, más de 100 servicios, presidente, lo cual es un, de alguna manera, es un servicio que a la comunidad va a ahorrar y significar mucho apoyo para su municipio. Va a continuar este servicio hasta que se vaya la última persona que lo requiera, pero también la señora Mercedes nos dijo, vayan a Apacla, llévenle a nuestro presidente, a nuestro amigo Marvin, los aparatos funcionales que muchas patas nos hacen para nuestros adultos mayores. Hoy estamos haciendo entrega de bastones, de andaderas, de sillas de ruedas, vamos a entregar una silla especial a cada un niño que está por acá en la esquina, Lupita, y comentarles también que hoy 140 gentes de Apacla están recibiendo un proyecto productivo, proyecto productivo que el gobernador Héctor Asturillo ha implementado a lo largo y ancho de todo nuestro país.